el computador me ha parecido muy bueno me hacía tanta falta me ha servido para mucho me ha facilitado mejor el estudio el beneficio que vamos a tener con estos 69 computadores es la ayuda por parte de una herramienta muy importante para todos los estudiantes del área urbana y del área rural para que puedan desarrollar sus clases en estas épocas de pandemia y nos despedimos de Matanza un municipio de Santander donde visitamos a Cristian y a Juan Felipe que se encuentran contentos porque siguen conectados con su institución educativa nos vamos felices muchas gracias Matanza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!